Hola, bienvenidos a GeoModeler, la primera plataforma de modelamiento geológico en la web. Acá estamos visualizando lo que es nuestra ventana de bienvenida a nuestra plataforma y a continuación mostraremos cómo iniciar sesión y cómo crear un usuario para poder trabajar con la plataforma. Entonces damos en este botón donde nos cargará el formulario que debemos de llenar con nuestros datos personales y un correo donde se nos verificará la veracidad de la información. Ok, esta es la pantalla de confirmación, una vez hemos confirmado en nuestro correo el registro, entonces bienvenidos a GeoModeler, entonces acá lo que vamos a continuación es a la página principal. Perfecto, ya cuando tenemos nuestra página principal, así nos reside GeoModeler. Una vez estamos en GeoModeler vamos a iniciar la sesión. Cabe resaltar que lo que va a hacer GeoModeler como plataforma de modelamiento geológico es que nos va a permitir visualizar toda la información geológica que tengamos en forma tridimensional. Es decir, anteriormente a cargar la información debemos prepararla, prepararla desde algún sistema de información geográfico como ARGIS o como QGIS, donde podemos procesar los datos, escoger un área, delimitarla, donde escogemos los datos estructurales que deseamos visualizar, donde delimitamos todo esto y donde vamos a editar y a tener claro nuestra tabla de atributos, que nuestra tabla de atributos va a ser la que nos va a dar la información visual, aparte de los polígonos y las líneas que a continuación vamos a explicar. Entonces una vez iniciamos sesión, esta es la pantalla que nos va a recibir, donde tenemos al lado izquierdo nuestros estudios, al lado derecho donde podemos crear nuestros estudios y en la parte inferior lo que tenemos son la localización de distintos estudios públicos que se han generado alrededor del mundo. Entonces a continuación vamos a crear nuestro primer proyecto. Como ejemplo vamos a trabajar con un mapa brindado por el Servicio Geológico de Colombiano, el cual es Tauramena, ubicado en el pie de Monte Llanero. Entonces en este momento ya creamos nuestro primer proyecto. Una vez lo creamos, él nos va a dar la verificación de que ha sido creado nuestro proyecto. Entramos a nuestro modelo, esta es la pantalla que nos recibe, donde nos va a ir guiando paso por paso, son tres simples pasos para crear nuestro modelo. En el primer paso nos dice que necesitamos un modelo de elevación digital, en el cual la plataforma por defecto nos va a crear un modelo de elevación digital con un detalle de 30 por 30 metros, que para estudios a escala regional es perfecto. Ya si nosotros necesitamos una escala mucho más local, lo que debemos hacer es crear nuestro propio modelo de elevación digital y cargarlo a la plataforma como un punto TIFF. Entonces eso debe quedar claro. A continuación lo que voy a mostrar, en esta parte de la derecha lo que tenemos son los, lo que llamaríamos nuestra biblioteca. Ahí tendremos todos los archivos que vamos a usar en nuestro modelo. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es cargarlos. Para cargar nuestros archivos, como ustedes saben, cuando nosotros trabajamos desde ARGIS o desde un sistema de información geográfico, nuestros archivos quedan guardados, un solo CHEPFile con una cantidad de archivos que serían 7. Lo que necesitamos hacer para que la plataforma nos coja toda esta información es meter la información en una sola carpeta y posteriormente comprimirla. Para comprimirla debe quedar en una extensión de .zip, no .rar, sino .zip, y debe quedar eso muy claro para que la plataforma pueda entender la información. Una vez ya hemos comprimido nuestra carpeta, con los datos que necesitamos la cargamos a nuestra plataforma. La plataforma en estos momentos nos muestra que está procesando los datos, entonces damos un segundo, ya cuando nos sale que tiene archivos CHEPFile, podemos desplegar y mirar cuáles fueron los archivos que hemos cargado. Como dije anteriormente, toda esta información fue procesada antes de crear nuestro modelo en un sistema de información. Entonces tenemos fallas, geología, pliegues y puntos estructurales. Los puntos estructurales cuando vienen en CHEPFile son simplemente visuales. No se puede trabajar con ellos, más adelante entenderemos el por qué. Entonces volviendo, nosotros estamos en el primer paso de los tres para crear nuestro modelo. El primer paso es un modelo de la versión digital. Entonces si yo quiero que me cree uno, simplemente le doy continuar, si yo voy a usar uno de mis archivos, le voy a dar en, que voy a usar uno de mis archivos DEM, y si tuviera algún archivo .tif, aquí me estaría saliendo. En nuestro caso vamos a darle continuación, porque vamos a usar el modelo que nos crea la plataforma. El segundo paso, dice que necesitamos un mapa geológico. Entonces la plataforma nos permite, o dibujar uno en la misma plataforma, o usar uno de los archivos que nosotros hemos subido. Entonces, ahí nos va a salir el archivo que hemos cargado en extensión .zip. Cuando lo abrimos, nos va a desplegar la información que hemos cargado. En este caso nos dice que necesitamos adicionar los archivos que tienen las unidades geológicas, entre paréntesis, nos especifica que son polígonos. En este caso escogemos la geología. Cuando escogemos la geología, nos va a salir lo que es la tabla de atributos. Entonces en esta tabla de atributos nos va a salir cuáles son los atributos que hemos escogido. Para este caso, nosotros vamos a escoger que sea el código el que nos defina nuestras unidades geológicas. Y otros campos que podemos usar, si nosotros tenemos en nuestras tablas de atributos como génesis, litología, granulometría, toda la tabla de atributos lo que queramos. Entonces lo que podemos hacer es activarlo para que nos brinde esa información. Siguiente nos dice que opcionalmente podemos adicionar fallas, los archivos que contienen fallas. Y nos especifica que tienen que ser líneas. Entonces volvemos a abrir nuestra carpeta, escogemos nuestro archivo de fallas y el mismo proceso. Acá nos está saliendo la tabla de atributos donde vamos a escoger con qué nombre o con qué campo nos va a denotar los nombres de las fallas. En este caso es el NMG, que es el nombre de cada una. Y como propiedades adicionales, si ustedes tienen, digamos, el movimiento de las fallas o alguna propiedad que les indique a eso, o algo de eso, lo pueden escoger. Entonces le damos siguiente. Entonces, como vieron, se creó en tres simples pasos. Ya lo último sería el sistema coordenado. Entonces para el sistema coordenado, lo que vamos a hacer es que la plataforma nos infiere unos valores por defecto o yo puedo escogerlos manualmente. Cuando lo escojo manualmente, vamos a hundir acá y nos va a generar un tipo de filtro donde vamos a escoger las coordenadas. Le ponemos una palabra clave. Vamos a escoger coordenadas proyectadas, unidades métricas, en Sudamérica y en Colombia. Y nos saldrían todos los sistemas de información geográfica con el cual podemos amarrar nuestro mapa. Entonces en este caso, vamos a escoger Colombia-Bogotas-Zone. Cerramos. Venimos a nuestra área. Entonces por último ya le damos crear modelo. Le damos unos segundos y creará nuestro modelo geológico. Gracias. 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 Gracias.